Fasecol 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 tiene 15 años en el mercado. Nosotros fabricamos sistemas eléctricos para el sector automotriz. Fabricamos el cableado eléctrico de las motocicletas entre algunos clientes, por ejemplo, está AKT, Giro. También fabricamos cableado eléctrico para los autobuses y para electrodomésticos en general. Estamos haciendo una migración fuerte hacia industrias 4.0. Estamos trabajando bastante fuerte el tema de analítica de datos como un complemento a la fabricación de los sistemas eléctricos. Nuestra intención como compañía es seguir creciendo y estar a la vanguardia en tecnología. Eso es lo que estamos haciendo y parte del trabajo que hicimos en la prospectiva y en la parte de gestión comercial con fábricas de productividad. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en las convocatorias. En la 1 trabajamos en transformación digital y en la 2 trabajamos en gestión comercial. En gestión comercial trabajamos mucho lo que tiene que ver con pensamiento estratégico con prospectiva y con el plan estratégico de la compañía en los siguientes 5 años. Es una ayuda muy importante. Nosotros teníamos nuestro plan estratégico y nuestra visión como compañía y lo que logramos fue unir ese plan estratégico y hacer una prospectiva a los siguientes 5 años para organizar todas las ideas de la compañía y mirar en la gestión comercial hacia donde lo vamos a proyectar. Invito a todos los empresarios a utilizar el ecosistema. La verdad es que hay muchísimas ayudas de parte de la alcaldía de los quebradas. Utilicen estos beneficios porque la verdad es tener la oportunidad de participar con asesores y personas especialistas en los diferentes temas que nos pueden ayudar a potencializar todas las cosas que tenemos en la empresa. Son ayudas que a veces los empresarios no utilizamos pero que verdaderamente son cosas que sirven y apoyan a las compañías.